Hola webes ¿Pueden tocar aislavis a los cabros? Bueno, ojalá que me hayan respondido Hola webes ¿Por qué es eso? Mira, el torneo realmente fue una estraga Pero lo que se rescata es que... Salió el antiguo... Mañana vamos a seguir, sí, bueno, desde las 9 Creo que para que se atenten los cabros tienen que jugar El Gonzalo, el Darío Usando mucho de Nostagar, Kitsu Tantoja tiene que jugar Bomba Tiene que jugar de 3 El Edu creo que tiene que ir a jugar No sé, ahí la vamos a preguntar Sí, puede ser Ajá, te creo Jajaja Otra sí Con lugar bien para acá Sí, usted sabe Se refiere a que... Salió adelante Mañana vamos a seguir, sí Pero desde las 9 Tiene que ir a jugar Tiene que ir a jugar El Gonzalo, el Darío Tiene que ir a jugar Tiene que ir a jugar Tiene que ir a jugar Acá... Terminamos ya con este torneo ¡Lacra! No, no Como digo, yo pensé Ir a tirar la toalla Que ya me estaba llenando mucho Pero... Se salió adelante con esta hueá Sí Ahora solo me falté a random A ver... ¿Cuál es la idea para entrar? No, aquí estamos O que saliste Ahí está Veamos Ahora voy a empezar Y de... Este... Q... 2... R... J... Ah, en verdad voy a escribirlo en el... Escucha tu madre Que cae la panzola Uuuuuh Se va a Roll Strip, ¿no? Paz Ah... Puta... Bruno, si quieres jugar, entro No creo que es tan largo We... Entrenme los cabros Vale, va a traer Lanz Puta Lanz Lanz Una pena que no hay jugado Yo sé que... Bueno... Una pena que no hay alcanzado Y el Chai... No sé qué fue del Chai Se perdió No sé qué onda No sé que hay que participar Igual... La lata Me la hizo Sí Buena orden Buena, buena Buena No te estoy picado No te estoy picado De verdad Te estoy picado Me encima me viene a dar consejo El sapo Ah... El chico tiene como 17 años ¿Ah? Tiene como 17 años Ah... Por eso se juega La misma hueá de todo el rato ¿No? Se notaba que era pendejo La cosa es que... Lamentablemente... Ellos... Tenéis que usar el desaguar del mono Se ponen así Nah... Pero perro... No sé... A mí me parece... Es que cuando ocupáis la misma hueá todo el rato... Te aburre... Te aburre... Uhhh... Que no... Que no... Que no... Que no... Que no... Que no... Pégame los 23 que espero No... Dale... 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 Ahora sí... Que se activó en el match... No... Me gustó... Buena... 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 Si... Lo voy a deslazar... Pero... Buena... 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 Me lloró... Que en un rato... Tanto lo voy a enojado... Me decían... Oye... Buena... Buena... Mira... Pablito... Dice... En mi opinión... Digo que... El torneo... Estuvo en tele... Y... 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 Esa espera eterna fue lo que más huevió a la gente... Y... 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 El Pablito... No... No... Y... 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 en mi opinión digo que el torneo como tal de transmisión, meh si, Pablito si, si esa fuega, chequeo es un mal agradecido, Pablito si, Pablito, nos vamos a joder hola, vamos a ver está con el bebo hagan nueva, hagan nueva, puta de que estaba hablando con el random look cambiémonos de... de canal, Pablito ah, para el otro, dale porque están ahí, están ahí, están ahí el Alexander, tiene que jugar mañana Ozen, tú, si, puta, tú que estés hablando con el bomba para que le digas que juegue, pues bueno, yo le digo al first que me agrego a la misma hora a la misma hora un mañana ah ah, weah, hay un lag oye, luna, están recabando por el lag todos decían que va a los caras de allí o que está el lag por allá y el rato le decían que somos pobres pobres, 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 pobres ¿qué es eso? ¿qué es eso? el rato le decía no, que somos pobres, pobres no tenemos adaptador ok me sorprendió me sorprendió como castellan el lag nooo, si el lag sabe castear o no, si es serio manda, weah es que aparte cacha de los termos sí, como cacha de los termos lo malo fue que el weah estaba castellando y se le cayó la sala, weah con conexión de guerra, weah y dicen que tiene final ah, no, ¿todiste lo que pasó ahí? ahí yo lo baneé, weah ah, ¿por qué lo baneaste, weah? porque estaba re lag la partida, weah entonces era ese, weah, entonces, weah sí, weah sí, weah, si resulta que la primera partida entre el G and Naka estaba en re lag la primera la primera estaba terrible lag pero esa cosa es que me saqué al Naka entonces la otra partida que ha hecho este que no había lag oye, ya era el torneo sí, ya fue ya, weah ¿quién está? ¿quién está el Joerson? vamos para otro canal, al que dice general oye, ¿por qué? cabro, vayan para otro canal, al que dice general de arriba que este es muy chico, weah este es máximo 3, weah ya, espera, vamos a lo traer ya, ahora sí, acá sí, weah oye, ¿qué pasó con el torneo, weah? no, weah, vamos a seguir mañana, weah que varios cabros se van a acostar ya, weah aaaah, yo pensé que era que la mañana no sé que me cancelaron no, 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 puta, mira, a pesar de todo la weah se hizo, weah si, lo piola, weah qué esperáis si la weah es online, weah sí, weah, weah es payasa, weah y aparte lo que va a lustrar ay, no, ya era feria sí, weah sí, pero hay cabros que no les gusta esperar, weah se salió el toque se entiende, weah sí, pero ese bueno es que, ese bueno es mayor sí, pero eso es lo que tiene su familia, ¿se entiende? a lo mejor sí, weah es como que los den, weah, una weah así como que yo empiece a llorar la weah, weah sí, weah, es una weah así, ¿cachai? no obviamente, a eso voy si se entienden los cabros, igual se le pidió su culpa, weah no, pero mañana, no tienen tiempo los culidos sí, tú, son pocos o me manden la sala están, puta, están en el speech vamos ¿quién la está chupando ahí? en la boca esa sí, weah sí, caché, caché que al principio cuando los more querían ver la weah yo puse a weah te reír, como los more se quichuche que mierda oh, la weah weah oye, hiciste otro otra misión, ¿cierto? sí, sí ah, ya sí, pues si para qué la de juntar, porque después yo lo subo a YouTube, weah va a quedar muy largo mira mira como yo digo, para la otra, ¿cachai? hay que hacer un Discord, ahí metemos a todos los buenos, ¿cachai? a todos los buenos, que por ahí es el mejor, ¿cachai? sí, a tú, a todos de hecho, mañana lo voy a hacer, weah ahí mismo, que se pongan todos de acuerdo le mandamos, colocamos un link de Discord y que todos entren en esa weah no ahí que los buenos, ¿cachai? vean su weah y tenéis que poner, si va a ser un buen encargado, ¿verdad? sí, weah oye, no, oye no se me haya ocurrido esa weah, weah las veces que yo contaba que iba a llegar el train, ¿cachai? pero al final, weah ¿cachai? y weah hay una raya cuando me mienten, weah quiero decir oye, Odense, hay que weah no voy a ir, me pasó esta weah no voy, ¿cachai? pero que me dicen, oye, voy para allá y weah no llegan es como que chucha, weah yo le digo a mi señora oye, voy a venir el alis, weah me programo, ¿cachai? y hoy ordeno la pieza un poco, para que no vea weah, de hecho, perro no me desliza hasta la pieza, perro porque dije, este weah lo hace probable que se va a dormir acá, ¿cachai? weah no, lo que pasa es no, puta no sé, pero puta filo, weah en principio estaba caliente con esa weah, ¿cachai? si, weah es que por esa weah se atrasó todo fue por esa weah del track ese track estuviste aquí lo tenido antes de las 9, ¿cachai? ya para tirar los tiros y después, puta, el canal como los locos como decirle, tu weah con este, ¿cachai? igual hay fallo no pensé que iba a ser tan caótico no sé que el CD, es que si hay que en ingresar a los players, ¿cachai? o sea, para la próxima por eso, si, oye, yo igual quería igual, puta, en checa, le daba que los players confirmaran temprano, ¿cachai? y para otra, invito a gente que tú sabís que va a jugar o porque hubieran varios que te dijeron que... si, no, invito, mira invito a los mismos a los mismos que que participaron ahora ¿y algo nuevo? ¿pachai? el ñoto que quería jugar en la final de puro, ¿cachai? que es loco, se te queda totalmente es que si hay que... lo que... no, si, mira dentro de todo el ñoto, igual con a underloco ¿cachai? igual con verse con él y todo pero es que de verdad tenía mucho lag, weah de verdad, weah, se hacen quejado así imagínate, yo me quejé del lag del Alexander ¿cachai? que era poco así, ¿cachai? este weah era como... este weah era como... yo jugué, yo probé el lag weah, ¿cachai? yo mismo probé el lag weah con el ñoto y... no, estaba muy lag weah, weah ojalá esto era una mejor conexión la cual le permitiera jugar fluido, weah si puta, ya se va a quedar por... ha murió calma, ajúren que estoy hablando con el... con el random noob oh, la verdad que... torneo agulado chistoso, weah me llegaron a saber si tuvo que ver es que no... ahí está Carol Lance, puta el Carol Lance puso en el... en el... que no podía jugar porque creo que fue a trabajar no sé qué dijo algo así ya llegó tarde, no sé cómo es la cuestión creo que no va a jugar, no más ... chico es el good y dice hay otros torneos online que se organizan sólo con disco y salen súper fluido ¿viste? si vamos a hacer eso entonces, vamos a hacer otro Discord y yo voy a hacer el admin para tener más control eso le explique igual al ejército, le dije que el buen que iba a hacer el bracket no llegó y aparte la persona del Discord también lo administro otra persona, entonces esta persona tampoco se presentó ahí están los quebrotan pero no hay que matar Zeyn con el weán, no hay que hacerlo al final igual weán, en algo nos tenemos, o sea, alguna weán nos tiene que mover, alguna nos tiene que motivar así como si, vos se sabe, porque si fuese por jugar mejor me pongo a jugar tibia no más, alguna weá menos caótica bueno, si cachas que yo entré a Startup el otro día y al tiro así me están motivando para meterme en la parte competitiva pero en la parte así como admin, cachas y tal pero puta, la verdad es que lo hace que Startup dentro de todo igual ha cambiado harto en cuanto, por ejemplo, la gente ya no es la misma no son las mismas personas, también el tema del streaming, bueno también yo no cacho, estoy aprendiendo aprovechando de acá a aprender todo eso, cachai pero igual he visto que ellos igual están mucho más adelantados weán en temas como de transmisiones, que igual por ejemplo para jugar Stanker, igual necesitáis un buen PC entonces ya de por sí, ya teniendo un buen PC, ya podéis castear y hacer weá ya más más producidas, cachai, streaming más más coático, más pro no hay aparte que tampoco ya no cacho, ya no cacho la escena, no cacho la escena quién, 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 quiénes son bueno, algunos de los top pero no todos, pues bueno, entonces ya como mi función de estratega ya no sería muy... y... no cacho, pues, encho alguno nomás soy muy viejo, escuela va a jugar esa weá la derecha publicada en el grupo de Match Pros y Kike que mañana va a seguir el torneo con las personas que faltan y... nada, o... puedes publicarlo tú, ¿no? de tu página Upbreak Games mejor ¿de qué? que poner, eh... mañana, cachai, de las nueve a así el torneo, cachai a las personas que faltan sub-match y sentarse, más que nada, pues y pedir disculpas de mente, pues y pedir sorry igual cabrón por la inconveniencia que... el primer torneo que hacemos online, pues ¿no, chai? me enganché en la clave ay, chai, ¿sabes qué? no, no, puta, chai, ¿qué onda? cuéntame qué pasó, por... calla, el GER me dice, siempre veía que tus peleas estaban atrás y a veces estaba expectando es que... yo no sé que sí, po, el... el 11 estaba... ¿cómo se llama esto? estaba ocupado el tema de internet, no lo estoy explicando, lo estoy explicando por inbox, por temas de internet instalar más estable no, lo que pasa es que tú cuando estás ocupado ya empezó la novela cuando tú, cachai, estás ocupado no pudiste ver el tema de internet, po, cachai si, po la verdad es que parece el GER me pilló ahí, po me dice, siempre veía que tus peleas estaban atrás y a veces estaba expectando cachai, es algo como que... de decir, ah, este güan está puro güey, tiene que jugar y está puro peando ¿está esto quién es Blackstar? el... el Bruno el amigo del Naka puta, yo lo conozco hace rato, po ah, güera oye, ¿por qué Cuba Estrella ocupa nuestra Estrella? no, nada, nada que ver digo que está... digo que está con el 4G así que si está lag se salió yo creo que si hay pues que tienen lag bueno, no sé, no, bueno, yo también vivo en departamento pero no sé si será esa güey, ah, güey la verdad es que cuando tienes VTR es que, güey, lo que hace es que VTR es muy callante en esa güey yo tengo VTR yo voy bien casa, po pero voy bien casa, po cachai, es distinto el VTR es distinta la conexión de un departamento que de una casa, güey sí, lo que tal, se ve entonces yo creo que por eso más que nada, cachai de hecho, güey, en StarCraft los jugadores de VTR se quejan caleta, güey que no, que la güeya y no, que VTR sí, güey, y hablando de Shai de venta, ahí está el Shai ¿qué pasó Shai? hablando de venta hablando de vendedores hablando de vendedores bueno Shai, güey no, en puta, güey yo de verdad quería que estuviera, bueno, al Shai, güey yo creo que al segundo de los timanches con el tema de asegurar a sus players a los de Arika fue al Shai, güey igual, disculpa por tu insistencia, güey pero es que la verdad, por lo mismo también quería que estuvieran todos los players confirmados por lo mismo, porque tú igual me preguntaban algunos por el bracket y decían, no, puta, estoy esperando que me confirmen algunos players, tú puedes esperar tu último momento no, a la palata a la Shai nomás, si no me confirman si no me confirman una hora antes o no, o dos horas antes cagaron así de simple dos horas, y si no, busco un reemplazo nomás, tiro o el torneo, el torneo ya así, dos lados oye, ¿cómo quedó el torneo? eh, puta, mira de hecho se avanzó harto si no, no quedó así inconcluso mira, hay luego, de hecho de Arika el on set quedó está vivo, Shai ah, jugó al final sí, sí jugó el lance no me alcanzó y después va el on set contra el edu creo que el edu dijo que no podía jugar mañana ojalá que pueda para que no sea tan para que no sea tan como decirlo que pase que el on set ojalá que pueda y el hans el hans se retiró nada más aburrió el hans lo que sí, ojo, es que el hess lo mandó a lucer al hans esa es que está acá se la dio vuelta, va se la dio vuelta sí quizás se habrá bien, no sé, bien sueño fue la sal, quizás no sé, realmente ahí va pero eso mira, de los vivos que quedan queda, acá queda el la haré con el joker es un Dakar y Kike después de que era el hero queda Antofa el random noob el edu, el on set y el bomba y el kiss el kiss otro es la grand final alcanzamos a hacer la punta espérate, espérate, espérate espérate, voy a... voy a... deja de reproducir el audio al fry que no lo escucho, güey ah, te respondió al final sí, sí me ha volado se quedó dormido, dice aaaah, pero bueno ooooh echa el palo a mí dice Josué, tiro tuyo tomeo bled noo, güey puta y se queman voy a tomar este torneo así por la risa, cachan voy a subir esta hueá a YouTube y voy a poner torneo de la lacra regional y se queman Ay, de verdad estaba muy picado con el Joker, de hecho te estoy picado Ah, pero ese ya fue, mira, mi partida tuvo un lag con Enrique Sí, como que yo hice la hueva, hueá Sí, al online no le pongo mucha importancia porque online pongo todo el juego Parece que tienen la zona de la caja, hueá Ah, sí, el lance era rica, es super buena, es un gen, hueá Oigo, me hubiera gustado que el lance hubiera estado en el torneo, hueá, pero... ¡No, no, no! Puche, tu madre, se me cae esta cagón sola, hueá Cagó el... Cagó esta hueva, no? Yo iba a jugar, pero me quedé raja, sí Puse alarma y todo, y la hueá no... No, no sonó Y cuando me desperté, y que mi vieja estaba viendo tele con mi abuela, así que dije No, para qué las voy a sacar si es tarde Así que... No es bueno Es que el problema fue que tú iras ahí como el puente con los locos de Arica, po En pos de que varios cagaron ahí, po Claro, sí, claro No, pero si la entré nomás, pero el 11, el lance y yo Porque el rico no... El 11 todavía está vivo, hueá Sí, el 11 todavía está vivo Va, 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 mañana aguantale, Edu El único de Arica ahí, chita, hueá Tío, tío, cualquier cara, hueá, chito, que el único que jugó, hueá Puta, la hueá, se me cayó el stream, puta, calmado Se me cayó la consola Asqueroso Puuu Sorry, hueá, sorry Ahora sí, hueá Que tú dices, chao, boger Que haga, hueá Ahí Sí, hueá